¿Qué inquietudes tienen? Las hacemos nuestras y les damos seguimiento. Sígame en Twitter, arroba Ramos Fuster, recuerde con TH. Y platicábamos con respecto a esta... ¿Qué es promoción? Es una campaña que está haciendo Consejo de la Comunicación. Me acompaña hoy la licenciada en Comunicación, Pilar Torres Espina, gerente de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Te agradezco mucho que estés aquí en esta mesa de trabajo, Pilar. Hola, Eduardo, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. A ver, platicanos de las novedades, porque me estabas comentando hace un momento que se van a enfocar específicamente en el Distrito Federal como plan piloto para arrancar jóvenes emprendedores, pero que se van a primaria, ¿no? A nivel... A secundaria, vamos a secundaria. ¿Primaria y primaria o nada más secundaria? No, nada más secundaria. Justamente el año pasado lanzamos la primera edición, la primera edición, concurso para emprendedores, soluciones para el futuro, y fue enfocado a chavos de 13 a 15 años, de primero a tercer grado de secundaria. ¿En qué consistía esto? Bueno, lanzamos la convocatoria únicamente en el Distrito Federal. Esto surgió con la alianza que realizó el Consejo de la Comunicación con las secundarias técnicas del DF y, bueno, con una empresa de renombre enfocada a la parte de tecnología. ¿Cuál es esa empresa de renombre? Samsung, justamente Samsung. Hay que darle el crédito y el crédito a quien merece, ¿no? Exactamente. Justamente, bueno, en conjunto nos dimos cuenta y a la tarea, justamente el Consejo, como tú sabes, llevamos seis años trabajando el tema de promover una cultura emprendedora en México. Obviamente, esta cultura emprendedora tiene que nacer desde que estás muy joven, porque, bueno, ya cuando llegas a 35, 40 años, ya emprender es más complicado, no imposible, sin embargo, esas raíces tienes que traerlas desde que estás chavito, ¿no? Fíjate que yo en alguna ocasión comentaba que en la comunidad judía, precisamente esto de hacer a los emprendedores que estén pendientes de las inversiones, que dicen que al ojo del amo engorda el caballo, que el patrón tiene que estar en el negocio puesto para vigilarlo y que crezca, se enseña desde el seno de la familia. Aquí, en nuestra sociedad en general, en México, muchas veces no tenemos en toda la vida contacto con los empresarios, con los emprendedores, con los que inician la sinergia del negocio. Aquí, ¿cómo piensan hacerlo y hacia dónde se van a orientar? Justamente empezamos desde la base, desde la educación, es importante. Es importante decirle al joven cuál es la importancia del emprendimiento en México, pero más allá es de enseñarles qué es ser emprendedor, qué beneficios tiene ser emprendedor. En México, como tú sabes, 9 de cada 10 empleos se generan a través de las empresas. Muchas de ellas son a través de las pymes. De estos pequeños empresarios generan empleos en México. Que no es necesario tener un mundo de dinero o poquito dinero. Exactamente. Pueden tener la creatividad para generar la posibilidad de negocio y ahí vendrán los inversionistas, ¿no? Exactamente. Realmente en México hay una gran, gran materia de innovación, simplemente que no se conoce. El año pasado, déjame, permíteme comentarte, Eduardo, el primer lugar que ganó la primera edición del concurso para emprendedores fueron unos chavos de secundaria de 14 años y su proyecto consistía, porque bueno, es basado en la ciencia, la tecnología, en las ciencias exactas, generaron un, digamos, ellos se dieron cuenta que las palomas, que son una plaga, pues obviamente en las ciudades y justamente en México, generaban, o sea, la gente que era asmática, todo lo que te conlleva las palomas, todos estos bichitos que tienen. Sí, el excremento sobre todo, que es muy ácido y lastima las mucosas respiratorias de los seres humanos, ¿no? Exactamente. Justamente ellos crearon un aparato, un dispensador, unos chavos de secundaria, unos jóvenes de secundaria, eran un dispensador para alejar las palomas de las ventanas. Uno dice, oye, bueno, esta idea que no, guau, son unos chicos de 14 años que hoy están cursando tercero de secundaria, pero más allá de haber ganado el primer lugar, y obviamente lo padre de este concurso es que va acompañado de un maestro. El maestro, el año pasado participaron las 120 secundarias técnicas que hay en el Distrito Federal y se inscribieron más de 100.000 alumnos, o sea, es un gran número. O sea, participaron todas las secundarias, casi el 100% o el 100%? Y se inscribieron más de 100.000 alumnos. Mira. Y se inscribieron más de 700 proyectos. La meta de este año es que se inscriban más de 850 proyectos, obviamente que tengan que ver con las ciencias exactas, matemáticas, ciencia y tecnología, puede ser enfocada al ámbito del medio, al cuidado del medio ambiente, a la parte de la tecnología de la salud, como lo hicieron los chavos el año pasado. Estos chicos, más allá de haber ganado el primer lugar, creo que es también, hay tres fines que tiene el concurso. Uno, es decirle a estos jóvenes que pueden ser emprendedores, inventarle esta cultura emprendedora. Lo segundo, que es muy importante, es a estos maestros, devolverles este poder como guías y como líderes de estas futuras generaciones. Y obviamente, lo más importante es que ellos, a través de estos concursos, mejoren su entorno y su comunidad, ¿no? Estos chicos, a través de esto. El año pasado, el primer lugar, el maestro y el director de la secundaria técnica ganadora se fueron a Brasil. ¡Ándale! Y compartieron mejores prácticas con diferentes maestros a nivel internacional. Y el viaje a Brasil lo pagan en completo, todo patrocinado, a compartir experiencias. Mejores prácticas, y se las traen. Y esto es regresarle a los maestros, obviamente, y empoderarlos en el tema de emprendimiento. Obviamente, estas secundarias técnicas tienen el tema, llevan una materia de tecnología en sus planteles. Y hay maestros que realmente renombran a México, ¿no? Y ahorita está el tema de la tecnología y la innovación. Y obviamente que sean líderes en este tema. Como tú sabes, muchas veces no sabemos qué casos de éxito tenemos. Hay un joven de 25 años, egresado por el Técnico Nacional, que tiene una empresa que se llama Dertec. Esta empresa genera biocombustible a través de las semillas de la hilerilla. Imagínate, no contamina. Y es un chico que hace muchos años empezó con una investigación, que es muy joven todavía. Pero es más grande que los jóvenes de secundarias. Que vean que sí se puede. Pero él empezó desde muy joven con esta semillita emprendedora. Entonces, aquí lo que están impulsando es que los jóvenes se involucren, que vean que emprender no es una necesidad que tengan mucho dinero o que tengan patrocínio. Que emprender es el iniciar la posibilidad de generar nuevas cosas. Negocios, actitudes, ideas y obviamente soluciones. Y aquí, soluciones para el futuro. Soluciones para el futuro. Es el segundo gran concurso para emprendedores, soluciones para el futuro. Esperamos sacar una tercera edición. En esta edición, aquellos que nos están escuchando, ¿a quién tienen que acudir? ¿Acercarse a la dirección de la escuela secundaria? Exactamente. ¿Pedir, inscribirse? ¿Hay algunos requisitos especiales? Eduardo, lo único que necesitan es acercarse a su secundaria técnica con el director, presentar. Tienen hasta el 25 de junio, por eso estoy aquí invitando a todos estos jóvenes a decir que están interesados en participar. Y obviamente el 25 de junio se sirven las inscripciones. O sea, 14 días, dos semanas apenas. 14 días, dos semanas tenemos para que. Y les pedimos, te pedimos. Oye, que hay que promoverlo por todos lados. Te pedimos. Nos apoyarías mucho, Eduardo, si lo promueves aquí en tu programa. O sea, si tienen spots, manden spots y te prometo que por lo menos metemos cuatro spots todos los días para que la gente se entere. Por supuesto. Tenemos toda esta parte y todo, obviamente, los tweets, la página de internet también a través de nuestra página de www.solucionesparalfuturo.com. Es ahí donde estos chicos van a subir sus proyectos. A ver, vamos a hacer una pausa acá. www.solucionesparalfuturo.com En esta plataforma digital se seleccionan a los 20 semifinalistas. Samsung les va a dar las cámaras para que graben sus proyectos y los vayan documentando. Entonces, toda la audiencia puede seguir como estos jóvenes día a día van evolucionando su proyecto. Para después está conformado un jurado, entre ellos está el Conacyt, está Waira, hay acciones como Green Momentum, entre otras, en las cuales van a seleccionar a los cinco semifinalistas. Los cinco semifinalistas se van a ir a la premiación que va a ser en noviembre. En la premiación se van a, obviamente, a premiar a los tres primeros lugares. Y el primer lugar, todavía es sorpresa, no decimos todavía cuál va a ser el premio, pero sí invitarlos ya a que participen, a que se inscriban, y sobre todo los maestros que también nos están escuchando, a que si trabajan en una secundaria técnica, realmente impulsen a estos jóvenes, a que se inscriban a este tipo de proyectos para seguir fomentando en nuestros jóvenes de México, en nuestras futuras generaciones, la importancia del emprendimiento. El emprendimiento va más allá, no de nada más de innovar, sino el emprendimiento te ayuda a generar un mejor país, lo cual conlleva un desarrollo nacional. Entonces es importante generar esta cultura emprendedora en México. O sea, hay que promoverlos, ¿no? Mira, yo te ofrezco las páginas del periódico El Punto Crítico para que nos manden la publicidad que están generando y ¿qué te parece que publiquemos cada uno de los casos en específico de los jovencitos? ¿Cómo es su proyecto? Lo publicamos con su foto que están haciendo y les vamos dando juego a esos jóvenes que están participando. Si nos los permitieras, me gustaría que pudiéramos apoyar con lo que ustedes están haciendo, con los espacios que tenemos informativos en el periódico El Punto Crítico y en este espacio, por supuesto. Cuenta con ello, Eduardo. Muchísimas gracias. Y bueno, no olviden que el 25 de junio tienen para inscribir sus proyectos a todos los jóvenes que me están escuchando y a los maestros de secundarias técnicas del DF. Que se vayan a la página, ¿no? www.solucionesparalfuturo.com. Ahí podrán subir sus proyectos. ¿Teléfonos o algo? Cualquier teléfono, se pueden comunicar al Consejo de la Comunicación, al teléfono 1084-1933. Bien, pues ahí está. La licenciada en Comunicación, Pilar Torres, Ospina, gerente de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico.